La situación de los Estados Unidos está bastante complicada, sobre todo en el noreste de los Estados Unidos. En Nueva York se han registrado una serie de nevadas y congelamientos que han llamado poderosamente la atención. Un frío extremo en el lago Ontario, en Webster, Nueva York, con una temperatura de 12 grados bajo cero. Vamos a observar, vamos a colocar aquí las imágenes de lo que se ha logrado observar en el día de hoy. Miren, realmente impresionante, un lago totalmente congelado. Ahí se puede observar un muelle con las escarchas correspondientes. Las escarchas correspondientes del lago, algo impresionante que han dejado las temperaturas bajo cero en la zona. Miren, impresionante. Realmente esas son las temperaturas que se manejaban en la madrugada del día de hoy en Nueva York. Y no solamente hablamos de ese frío, sino que las lluvias y los truenos con las nevadas se harán presentes hasta los próximos días. Con un nuevo ingreso que se dará por la zona del oeste de los Estados Unidos con vientos fuertes y temperaturas extremadamente bajas en la zona del norte de los Estados Unidos. Actualmente se encuentra bastante templado en comparación con días anteriores y se espera de que la temperatura comience a descender el comienzo de la próxima semana. Ahí claramente se observa, miren, todo esto se puede observar y el día de mañana será uno de los más fríos, ya que se registrarán temperaturas bajo cero en los estados de Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Tennessee. Son las zonas más afectadas, mientras que en el oeste Nuevo México, Colorado, Wyoming, Utah, Idaho, Oregon y Nevada también registrarán temperaturas bajo cero, inclusive las sierras de lo que sería el estado de California. Mucha atención porque los vientos también se harán presentes, vienen vientos importantes para la zona del noroeste en los estados de Washington y Oregon con vientos superiores, como vamos a observar aquí, a los 84 kilómetros que estarán afectando toda la costa y luego se romperán al ingresar en el territorio estadounidense. Estadounidense.